Paz y bien, hermanos. Jesús, el buen pastor que dirige hoy a su santa iglesia, homilía para el domingo cuarto del tiempo de Pascua, escuchando este año el Evangelio, según San Juan, en el capítulo 10, versículos 11 al 18. En aquel tiempo dijo Jesús, Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo hace estragos y las dispersa. Y es que a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, que conozco a las mías y las mías me conocen. Igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre, yo doy mi vida por las ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. También a esas las tengo que traer y escucharán mi voz y habrá un solo rebaño, un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y tengo poder para recuperarla. Este mandato he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Hermanos, estoy grabando esta homilía desde mi pueblo, Alfar, La Rioja, España. Normalmente la grabo donde resido, en Guadalajara de México. Y la estoy grabando en esta capilla, que es la capilla del Santísimo Sacramento. Aquí está el Sagrario y encima del Sagrario una imagen de una mirada tierna y dulce, una imagen bellísima de la Dolorosa. Los tres primeros domingos de Pascua vamos contemplando a Jesús resucitado en distintas apariciones. El cuarto domingo, siempre dentro de la Pascua y como figura pascual, contemplamos a Jesús, que se define a sí mismo como el buen pastor. Esta imagen entrañable tiene un significado sin fondo. Y para el cristiano sensible a las cosas de Dios, es una delicia adentrarse en esta revelación que Jesús está dando hoy a su Iglesia. La necesitamos tanto. Quiero comenzar esta reflexión con un dato que no es un dato simplemente curioso, sino que es un dato que encierra una lección profunda, entrañable y muy insinuante. Me refiero al crucifijo que lleva el Papa sobre el pecho, como pectoral, que es el crucifijo mismo que llevaba como obispo. En esa cruz pectoral no está la imagen de Jesús crucificado, sino que está la imagen de Jesús, el buen pastor. Es un relieve con la oveja descarriada encima de los hombros, rodeando el cuello, y en el fondo se ve al rebaño que sigue al pastor. Y en la cima de este alto relieve está el Espíritu Santo, que es el que inspira y conduce a la Iglesia. Los símbolos hablan por sí mismos. El buen pastor que acabamos de decir que es una figura pascual de Jesucristo, como nos lo presenta el libro del Apocalipsis, nada quita para que hagamos ahora otra afirmación equivalente. El buen pastor de la Iglesia es Jesús en la cruz. Los obispos, como bien sabéis, no llevan un cetro de rey. Desapareció la tierra pontificia con las tres colonas que representaban la plenitud de los poderes del Papa. Los obispos no llevan una vara de mando como lleva un regidor, un alcalde, una alcaldesa. Los obispos llevan un callado de pastor para decir que por encima de todo son pastores. Si bien es verdad que ese callado metálico puede estar sofisticado y a lo mejor hasta llevar perlas preciosas que no es precisamente lo que corresponde a un pastor. Entonces, distorsionamos un tanto los símbolos. el Papa Pablo VI que pronto será San Pablo VI tuvo la iniciativa de cambiar la terminación curvada del callado del pastor poniendo en lugar de esa empuñadura la imagen de Jesús en la cruz. De manera que el callado era al mismo tiempo una vara de Jesús crucificado significando visiblemente que la cruz de Cristo es nuestro verdadero callado y este báculo lo han usado los papas sucesivos. La cruz es el báculo con el que es el callado con el que la iglesia avanza por los caminos de este mundo. El evangelio de hoy escrito por este teólogo iluminado que es San Juan escrito después de la muerte y resurrección de Jesús nos hace tres aplicaciones de la figura del buen pastor que es Jesús. Tres aplicaciones a la actualidad del mensaje que Jesús proclama. La primera es la contraposición entre el pastor dueño de las ovejas y el asalariado a quien no pertenecen las ovejas. El dueño del rebaño da la vida por su rebaño naturalmente que aquí encontramos también una sublimación de la imagen que un pastor no tiene que dar la vida por las ovejas pero lo que está significando Jesús tiene su realidad que sea cumplida en su propia persona. El asalariado huye cuando ve venir el peligro. El dueño permanece incluso hasta el punto de dar la vida por sus ovejas como se insiste varias veces en el evangelio de hoy. Este retrato que corresponde a Jesús el único que ha dado la vida por su rebaño ha sublimado la imagen del pastor porque la verdad de la experiencia de la vida no es esa. Jesús ha tomado la imagen para transmitir un mensaje que significa infinitamente más. La segunda imagen comparativa es la del conocimiento. El pastor conoce a las ovejas y las ovejas conocen al pastor. La tercera imagen es misionera. Hay otras ovejas que no están en este redil y Jesús quisiera que todas formaran un solo rebaño con un solo pastor. Jesús quiere ser el pastor de todos los hombres como salvador de todos. Esto es sublime directamente divino quien puede atribuirse esta pretensión de querer ser el pastor de toda la humanidad. ¿Cuántos pensamientos para reflexionar, para interiorizar ante esta imagen noble y delicada del buen pastor que los pueblos antiguos le han aplicado a los jefes supremos de las naciones porque han visto en el buen gobernante el elegido de Dios para su pueblo? Queremos reflexionar con sabiduría porque sin duda Dios nos está revelando algo para este momento de la iglesia. queremos un pastor que nos gobierne no un militar que enderece nuestras conductas con el mando y con la fuerza aplastando a los enemigos no. Queremos un pastor que alce en sus manos a la oveja débil la lleve en sus brazos y la apriete en su corazón queremos un pastor que a la oveja descarriada la encuentre y la tome como pintó Jesús en sus hombros. Si la luz de Dios en nuestras reflexiones acepta que ese pastor que los cristianos llamamos Jesús hemos dado un gran paso para descubrir cuál es el verdadero pastoreo de Jesús. Pero hay más todo lo dicho lo consideramos bueno y correcto este plan con lo delicado que es resulta insuficiente si queremos leer las santas escrituras en su totalidad en su unidad en su profundidad con ese trasfondo espiritual que nos comunican y que solo a través de la contemplación podemos captar tenemos que avanzar más y decir ese pastor ciertamente existe y ese es Jesús el que desde el cielo está ejerciendo de buen pastor y la iglesia se siente guiada por este pastor se siente segura tranquila confiada esperanzada bajo su callado esa sencilla verdad que la asumimos desde el fondo del evangelio nos ilumina y nos da una inmensa seguridad y paz hermanos podemos confiar sin ninguna vacilación hoy en medio de todo lo que está pasando en la iglesia y en el mundo nuestro corazón se encuentra como atolondrado mareado asfixiado no acertamos a comprender todo esto y lo sufrimos pero es aquí que yo como cristiano he llegado a descubrir que efectivamente Jesús es el pastor que conduce a la iglesia y yo puedo depositar en él mi confianza y decir señor no sé cómo van a ser los pasos sucesivos pero yo sé que tú estás ejerciendo de buen pastor hermanos voy a terminar con una plegaria a Jesús en este sentido y haciendo esta confesión de fe en forma de oración que acabo de pronunciar pero no puedo dejar de salir de mi corazón unos sentimientos que son propios de este día y el sábado ayer la gran noticia de la prensa es todo lo referente a esta carta que ha enviado ETA diciendo que esto se ha acabado cuántas reflexiones cuántas reacciones por parte de los distintos partidos hay que pedir perdón perdón a las víctimas pero perdón a Dios a Dios el primero porque el que mata a un hombre ofende a Dios esto hay que hacerlo así y tenemos que proclamarlo así y cuando pedimos perdón a Dios Él nos perdona en su misericordia nos acoge y desde aquí comenzamos nuestra reconciliación pero lo primero hay que pedir perdón a Dios hermanos no es el momento ahora de implicarnos en este asunto que tanto nos hazaña todo que tanto nos ha hecho sufrir por esos centenares de víctimas inocentes que ha ocasionado que ha ocasionado esta circunstancia de nuestro país concluyo pues haciendo una pligaria a Jesús el buen pastor y diciéndole Señor Jesús creemos y creo firmemente que tú eres hoy el pastor el buen pastor el único pastor de tu santa iglesia vemos con el realismo de nuestros ojos que hay un desmoronamiento doloroso de tantas cosas que hemos amado y que han sustentado la iglesia de nuestra infancia de nuestra juventud de nuestros amores ignoramos ciertamente dónde va a terminar esta evolución y estos cambios pero creyendo en el evangelio creemos finalmente que eres tú el pastor que dirige a la iglesia que el padre ha puesto en tus manos y que tú estás haciendo la obra que el padre te ha encomendado acepta nuestra vida incluso nuestra muerte si es necesaria al servicio de tu pastoreo amén hermanos para todos desde este mi pueblo de Alfaro paz y bien